Con la presencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, diputados y senadores del Partido Verde, inauguraron su reunión plenaria en el Senado de la República, donde definirán su agenda legislativa de cara al próximo periodo ordinario de sesiones y donde destacaron el impulso a temas de seguridad y economía. Durante la inauguración, que se enmarcó en una serie de elogios y reconocimientos a la administración del presidente Peña, así como al trabajo del titular de la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong señaló la importancia del Partido Verde en la construcción de leyes y reformas que se han puesto en marcha en el país. Es que habla del tamaño, del trabajo que han hecho. De alguna forma lo dejo a ser, es muchísimo. Muchísimo que se está viendo ya en el día a día y muchísimo más que se verán en los próximos años. Cuando se piensa como político, pero sobre todo como está en el estado. Es el que piensa más allá del momento. Los que piensan son las comunicaciones para quedar bien, solo para el hoy. Mañana se ve que fue corto de pensar y poco de visión. Ustedes están actuando para hoy, para las y los mexicanos, y están actuando para el hoy, de todas y de todas las familias. Muchas felicidades. Con imágenes de Locasas, información de Blanquistela Santos, Agencia Cuadratín México.